La lectura del libro de Isaías En otro tiempo el Señor humilló el país de Sabulón y el país de Néptalín. Ahora ensalzará el camino del mar al otro lado del Jordán, la Galilea de los Gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierras de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madian. En el desierto. The blood of their taskmaster, you have smashed as on the day of Midian. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por todos los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les ruego, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pónganse de acuerdo y no anden divididos. Estén bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Coé, de que hay discordias entre ustedes. Y por eso hablo así, porque andan divididos diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por ustedes? ¿Han sido bautizados en nombre de Pablo? No me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, pero a ser eficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino, curando las dolencias del pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Glorius, te alabamos, Father. Dominus Fobiscus. Percum Spiritu Tuum. Lexio Sancti Evangelii, secundum Mateum. ¡Gloria a ti y domina! Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Nestalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, país de Zabulón y país de Nestalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, Vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y les siguieron. Y pasando delante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. El Señor recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. El día de hoy es el Domingo de la Palabra de Dios, donde nuestro enfoque especial es en una de las dos formas en que somos alimentados en la misa, en especial en la Palabra de Dios, la primera mesa, la otra siendo la Eucaristía. Así que en especial queremos pensar acerca de qué bendición tan grande es tener la Palabra de Dios que nos enseña. Y espero que tengan la oportunidad de ver alguna de nuestra cobertura de la Marcha por la Vida este viernes pasado. Y no pude evitar pensar en el venerable Fulton Sheen en el título de su propia serie, La Vida Vale la Pena Vivirla. Realmente creo que eso es el mensaje que se comunica a través de estos diferentes testimonios, de estos jóvenes o no tan jóvenes, algunos. Pero la vida vale la pena vivirla, cada vida, cada vida. Fue un testimonio hermoso poder ver una hermana de la vida, la comunidad dedicada en especial a defender la dignidad de la vida, junto con su hermana gemela que tiene síndrome de Down, Casey. Casey dijo, no soy inválida, yo soy capaz, capaz de amar, que es lo que importa, que es lo que llevamos a la eternidad. Pero encontré en especialmente poderoso el testimonio de Tony Dungy. Si ustedes siguen el fútbol, sabrán quién es Tony Dungy. Es un comentarista regular, muy habilidoso de los partidos. Tony Dungy es el primer entrenador afroestadounidense en ganar un supertazón. Y él habló como, para él esta es la época más ajetreada del año, para aquellos que cubren la NFL. De hecho, al día siguiente, él cubrió un juego al día siguiente. Pero él dijo, lo que estoy haciendo aquí es mucho, mucho, mucho más importante. Aquellos que vienen a los partidos de hoy, piensen acerca de eso. Lo que estoy haciendo hoy es mucho, mucho, mucho más importante. Y luego, habló algo que él vio como un milagro. En los años 1990, cuando él era entrenador de fútbol para los Buccaneers de Tampa, había un grupo de jugadores cristianos que querían rezar antes del juego. Y él dijo, la NFL nos mandó memorando de que si lo hacíamos, nos pondrían una multa. Pero luego, ¿qué sucedió tres semanas atrás? Cuando uno de los jugadores, Timar Hamlin, colapsó en la cancha de paro cardíaco, los paramédicos pudieron hacer que su corazón empezara a latir otra vez. Pero él dijo, el verdadero milagro es que todos los jugadores salieron al campo, se arrodillaron y empezaron a rezar. Pero a pesar de que las cámaras de televisión dejaron de enfocarlos, ellos siguieron rezando. Incluso un comentarista de ESPN estuvo rezando. Hubo muchas oraciones durante los días posteriores. Una sola vida, esta vida de Demar, es muy importante, y esa fue la razón por la que lo hicieron. Pero toda vida es importante, a pesar de aquellos que no se pueden ver, aquellos que son desconocidos para la televisión. Toda vida es importante. Y por eso escribió que era tan importante estar ahí para esa marcha por la vida en Washington, D.C. Y esto es algo que él y su esposa Lauren, que han estado casados más de 40 años, que no solamente son palabras, algo que han puesto en práctica en sus propias vidas. En el registro católico, hubo un artículo acerca de él y su esposa y su familia. Ellos tienen 11 hijos, dos de ellos son adoptivos. En este momento tienen tres hijos que están cuidando temporalmente. Pero lo que les da una comprensión de todos los desafíos de criar tantos hijos y de amar a sus hijos y darles un futuro, es que la palabra de Dios les da un propósito. De hecho, él citó el Salmo 139. Si alguna vez dudan acerca de su propio valor, lean el Salmo 139 y les recordará quiénes son. Pues fuiste tú quien creó mi ser. Me hiciste en el vientre de mi madre. Te doy gracias por haberme creado. Eso es lo maravilloso de ser creado. La vida vale la pena vivirla. En cualquier circunstancia que uno esté en la vida, tiene valor. Así que él y su esposa escribieron un libro para decirle que sí a una vida llena de propósito. Y su esposa Lauren dijo, uno puede vivir una vida de propósito para el Señor. Qué testimonio tan maravilloso de parte de Tony Dungy y su esposa Lauren. Como ya dije, esta cobertura, a pesar que nos entristeció la realidad del aborto, nos vimos animados por esos testigos que tienen testimonio con el testimonio de sus propias vidas, que la vida vale la pena vivirla, que Dios tiene un propósito para nosotros. El propósito de alguno es enriquecer la vida de otros. Es ahí donde encontramos el propósito de nuestras vidas. Así que Tony cita la palabra de Dios, el Salmo 139. Hace poco estaba visitando a alguien en el hospital. Acababa de tener una cirugía muy grande y tenía muchas dificultades, mucho dolor, y hacía falta recuperarse. Estaba pasando por muchas dificultades en ese momento. El consuelo para esta persona fue en especial cuando le llevé el Santísimo Sacramento. Pero luego leí la palabra de Dios. ¿Qué tiene Dios para decir? El Señor es mi pastor. No me faltará nada. Él me lleva a ver las praderas. Ha preparado un lugar para mí. Otras palabras del Evangelio según San Juan. Voy a preparar un lugar para ustedes. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Salmo de hoy. A menudo me gusta leérselo a personas en esas circunstancias o a los muribundos. El Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nuestro? Escribiría San Pablo. Y es otra palabra que nos da ánimo. Hace poco tuvimos nuestro retiro con el Padre Gallagher y él habló acerca de cómo nuestras vidas espirituales no se trata tanto de las líneas rectas. El camino a Dios no es un camino recto, sino que a veces tenemos momentos de consuelo y tranquilidad y luego momentos de desolación. Es más como un ciclo. Pero él nos habló de una mujer que había compuesto una tarjeta de desolación. A veces pasamos por desolación. Y en esa tarjeta que ella había compuesto, había puesto sus pasajes preferidos de las Escrituras y otras cosas que le recordaban cómo Dios había obrado en su vida en diferentes circunstancias. Y cuando ella pasaba por algún momento difícil, tomaba esa tarjeta y la leía. Y le daba ánimo. Y de hecho, él les enseñó esto a sus propios alumnos del seminario. Creo que me pareció una práctica maravillosa. El Padre Mark me dijo, ya lo hice. Es algo que uno puede utilizar porque tenemos ciclos. En donde pasamos por consuelo o tranquilidad en la vida espiritual. Pero a veces hay oscuridad. A veces la vida parece abrumadora. Y la Palabra de Dios nos puede recordar, nos puede dar ánimo en esos momentos difíciles. Que el Señor es el refugio en nuestras vidas. ¿De qué vamos a tener miedo? Y si Él ha preparado un lugar para mí, si me acompaña todos los días hasta el fin del mundo, incluso cuando pase por calladas oscuras, Él me acompaña con su callado para guiarme, y prepara un banquete para mí. ¿Quién podrá estar contra nosotros? ¿Quién podrá estar contra nosotros? ¿Quién podrá estar contra nosotros? Son palabras de consuelo para nosotros. En la liturgia tenemos las dos mesas en donde somos alimentados en cada misa. El alimento que necesita el alma. No nos hace falta solo alimentar nuestros cuerpos. Tenemos que alimentar nuestras almas. Para eso está este canal, para alimentar nuestras almas. Eso es lo que logra la misa de manera más profunda. En las lecturas que tenemos en la misa, de hecho hay una introducción acerca de cómo deben usarse las lecturas en la misa. Y esa introducción concluye con estas palabras. La iglesia se alimenta espiritualmente en la doble mesa de la palabra de Dios y la Eucaristía. De una crece en sabiduría y de la otra crece en santidad. Y la palabra de Dios, la alianza divina, se anuncia. Por eso tenemos el Antiguo Testamento y todas las prefiguraciones. Como hoy, Isaías profetiza que aquí la primera de las tribus en el país de Saúlón y Neftalí serán llevadas al cautiverio. Son los primeros que pasarán por esa desolación. Pero ahora ha llegado una luz y por eso es que Jesús va a esa área. Y San Mateo dice, ahora esta profecía se ha cumplido. Escuchen estas palabras de consuelo. La angustia, a la angustia le han salido alas. Se disiplan las sombras. Porque hay alegría donde ve tristeza. El pueblo que caminó en la oscuridad vio una gran luz. El pueblo que habitaba en tinieblos vio una gran luz sobre los que vivían en tierras de sombras. Una luz resplandeció. Y todos conocemos esto desde el tiempo de adviento. ¿Por qué? Porque un niño nos ha nacido. Jesús ha venido. Jesús ha venido y ahora ha comenzado su ministerio público. ¿Y cómo lo comienza? En esa misma área donde las tinieblas habían cubierto a las doce tribus de Israel, Sabulón y Neftalí, el área de Galilea. Él va a estar yendo a toda esa área y sanando a los enfermos, predicando el reino. Las tinieblas se han visto disipadas en la palabra de Dios. La alianza divina es anunciada y la Eucaristía, una alianza nueva y eterna, es renovada. Por un lado, la historia de la salvación es conmemorada por medio de nuestras palabras. por el otro lado, se manifiesta en las señales sacramentales de la liturgia. Y luego concluye, por lo tanto, nunca debe olvidarse que la palabra divina leída y proclamada por la iglesia y la liturgia tiene como propósito único el sacrificio de la alianza nueva. Esa es su culminación, ese encuentro, el sacrificio de la alianza nueva y el banquete de gracia. Esa es la Eucaristía, la celebración de la misa en donde la palabra se escucha y la Eucaristía se ofrece y se recibe, forma un solo acto de alabanza divina. ese acto ofrece el sacrificio de la alianza a Dios y hace disponible a las criaturas de Dios a todos nosotros la redención plena. ¿Qué maravilloso es alimentar nuestras almas? Y eso es lo que hace la liturgia. Alimenta nuestras almas cuando escuchamos la palabra de Dios que nos fortalece y nos alimenta en esos momentos de desolación o consuelo cuando ofrecemos acción de gracias en la Eucaristía donde encontramos al Señor y recibimos gracias y una pequeña prefiguración de esa vida próxima. Qué maravilla es nuestra fe en esta doble mesa que Dios nos da. Una palabra final es que es muy útil rezar con la palabra de Dios y creo que una de las formas más fructíferas que se puede hacer es en la presencia del Santísimo Sacramento. Leer uno de los pasajes preferidos del Evangelio de uno del Padre Galán en el Retiro nos ofreció formas de meditar sobre las Escrituras. uno de los Evangelios el Señor ha hecho una cita con nosotros. Él quiere verse con nosotros quiere hablar con nosotros y nosotros queremos escuchar su palabra necesitamos su palabra y cuando uno reza junto con el Evangelio tenemos esa actitud nos damos cuenta que Él quiere hablar con nosotros y cuánto nos hace falta escuchar su palabra. Así pues al ingresar hacemos el Evangelio aquí hay una breve meditación que Él nos dio acerca de Pedro cuando caminaba sobre el agua. Pedro se baja de la barca y Jesús está caminando sobre el agua veo el valor en Pedro Señor si eres Tú llámame para que yo vaya contigo sobre el agua le pido al Señor tener ese mismo valor acudir a Él para acudir a Él cuando yo sienta su llamado no retener nada ven escucho que el Señor dice miro a Pedro bajarse de la barca y empezar a caminar en el agua con la mirada fija en Jesús y veo que Pedro se da cuenta del viento y de la inseguridad humana siento como su seguridad empieza a fracasar y empieza a hundirse Él al igual que yo a veces también grita Señor sálvame inmediatamente Jesús responde lo agarra con las dos manos la mano de Pedro extendida de miedo al hundirse y la mano divina que lo sostiene y lo salva me salva a mí y luego persigue con otras formas de reflexionar sobre el Evangelio y ponernos en esos eventos y escuchar al Señor hablarnos y darnos ánimo seamos agradecidos en este domingo de la palabra de Dios y la palabra de Dios hacia donde nos guía al encuentro con el Señor vivo el Señor resucitado quien trajo luz a la oscuridad del mundo y a nuestras vidas con las Gracias.